Muy buenos días, pues ya ven que de esa entrevista en el plato de Onda Fuerteventura nos hemos venido de nuevo hasta la calle Primero de Mayo. Estamos a la altura, muy cerca, de Modas Pumeda y estamos de nuevo arropando al centenar de comerciantes que han decidido sumarse en esta nueva edición de Mójate 2023. Se trata de una campaña comercial que se iniciaba el pasado 4 de septiembre y que va a tener una duración hasta el día 24 de septiembre. De hecho, hay dos premios, el de 500 euros y el de 250 que ya han sido otorgados. Hoy vamos a tener por aquí a su ganador. Se trata de una campaña que ha sido impulsada desde la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento Capitalino en colaboración con la Asociación de Comerciantes de Puerto del Rosario. De hecho, nos acompañan su titular, en este caso Tacoremi Hernández, bienvenida, y también Juan Jiménez del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en este caso concejal de Deportes y también de Turismo. Bienvenido, Juan. Hola, buenos días. Bueno, una nueva edición que parece ser que este año Tacoremi cuenta con un mayor apoyo por parte de los comerciantes. Estamos hablando de 100 empresas, 100 pequeñas empresas. Sí, la verdad que este año todas las empresas han estado muy participativas y también es verdad que los ciudadanos también están haciendo reproducciones de los vídeos que estamos subiendo y de la publicidad. Y creemos que va a ir mejor que en años anteriores, por los datos que estamos barajando ahora mismo. Bueno, son unas campañas que se hacen precisamente en este último, en este despegar, ¿no? De cuando todo vuelve otra vez a la vida, cuando se reincorporan los niños a la vuelta al cole, cuando los vecinos vuelven otra vez de sus vacaciones, para intentar seguir impulsando. Pero no es la única. Ustedes han trazado una línea con la Asociación de Empresarios para echar una mano a estas zonas comerciales abiertas. Sí, tenemos varios eventos durante todo el año que hacemos con la Asociación de Empresarios y después también por parte de la Consejalía estamos sacando nuevas iniciativas a ver cómo funciona. Y realmente lo que queremos es que tengamos un calendario en el año en el cual los comercios tengan un apoyo durante el año, que no se vean con meses vacíos y no se vean con meses en los cuales los ciudadanos no van a comprar o no se pasan por las zonas comerciales. Sí. Jueves de autor, que también hoy estamos hablando de Mojate, de esta campaña, pero ha sido una noticia que además en redes ha tenido un retorno espectacular. O sea, se nota que a la gente le ha gustado y le ha gustado además que se contemple todas las zonas de Puerto del Rosario, no únicamente, pues por ejemplo, primero de mayo, ¿no? Sino que ustedes han dicho, bueno, vamos a definir el municipio y vamos a impulsar y a dinamizar todos aquellos pequeños comercios. Sí, los jueves de autor es en colaboración con el Cabildo y hemos hecho una colaboración para que esos cantantes estén por esas zonas comerciales abiertas. Es verdad que el Cabildo nos acotaba un poco más esas zonas comerciales porque a mí me hubiera gustado también ampliarlo a la zona del Charco. En este caso no fue posible, pero sí que me gustaría sacar desde la Consejalía de Comercio, luego otra campaña que vaya solamente enfocada a los comercios del Charco. ¿Y por qué el Cabildo no contempla el Charco? Porque realmente viene dictada que las zonas comerciales abiertas es la primero de mayo y luego la parte de León y Castillo y Virgen de la Peña. Entonces realmente las actuaciones solo nos dejan realizarlas con su colaboración en esas zonas. Entonces nosotros lo que estamos intentando ahora es colaborar para realmente que en el Charco que exista una zona comercial, ver cómo podemos hacer para declarar alguna zona comercial que se incluya y que cada vez que vengan subvenciones de otros lados o lo que sea, también se pueda incluir al Charco porque si al final a nosotros nos piden que tiene que estar declarada como zona comercial, realmente nunca vamos a poder realizar acciones en esa zona, salvo de la Consejalía de Comercio. Claro, efectivamente. Bueno, pues esta es la explicación que algunos vecinos quizá hayan dicho. Oye, ¿y por qué no está incluyendo esta zona? Pues porque en este caso hay que darle una mayor entidad a toda esta zona. Bueno, Juan Jiménez conoce perfectamente la campaña Mójate. Al fin y al cabo se ha desarrollado siendo alcalde durante la pasada legislatura. ¿Novedades, cambios que ofrece esta edición? Hombre, yo creo que es sumamente interesante el hecho de que se haya alcanzado esta cuarta edición de la campaña Mójate y de que sea bastante fácil poder acceder a los premios. Es decir, lo hacen mediante un sistema digital y no mediante un sorteo como se hace en otras campañas y eso pues facilita a cualquier usuario, a cualquier usuaria, a cualquier consumidor o consumidora que participe en esta campaña que se inició este pasado lunes, día 4, y se tendrá hasta el próximo domingo, día 24, fecha del pregón de la fiesta de Puerto del Rosario. Sí. Y ya hay bastante participación, como bien ha dicho la concejala del área, Tacoremi Gutiérrez. Yo creo que es importante lanzar este tipo de campañas que estimula, que ofrece oportunidades, da cicate y estímulo al usuario, al consumidor y a la consumidora de Puerto del Rosario y de la isla, porque tengo entendido que uno de los primeros premiados es de Gran Tarajal y va a estar hoy aquí en los micrófonos de Onda Fuerteventura. Eso habla a las claras de que más allá de la preocupación legítima y normal que pueda haber dentro del sector del pequeño comerciante, de las zonas comerciales abiertas de Puerto del Rosario, hay consumidores y consumidoras de fuera del municipio. Y no es la primera vez que ocurre. Recuerdo en campañas anteriores donde se entregaban premios a personas de fuera del municipio. Y esto es un síntoma y un dato relevante que yo creo que hay que poner de relieve. Yo animo a que hasta el próximo domingo, día 24, se participe en todos los comercios adheridos a esta campaña, que por un módico precio de a partir de 20 euros en cualquier compra, se pueda participar en dicha campaña. Con lo cual, y además, se pueden adquirir productos sumamente interesantes en cada uno de esos comercios que están relacionados en la propia campaña. Así que es el momento de ayudar al pequeño comerciante en Puerto del Rosario. Bueno, para aquellos que todavía, que yo creo que no, porque además vamos a estar con la Asociación de Empresarios Puerto del Rosario, vamos a estar con Daniela Ploteguer, vamos a estar con Palmira, que son esas dos personas que están empujando, están invitando a todos los comerciantes a tener una asociación única en la capital, cosa que es verdaderamente importante, que no haya división, que no haya grandes debates internos, que todo el mundo trabaje de la mano y han conseguido que un centenar de comerciantes estén reunidos bajo el mismo paraguas. Y efectivamente, como apunta Juan Jiménez, es mucho más sencilla, puesto que simplemente al realizar una compra de 20 euros, o como mínimo de 20 euros, que a día de hoy, tal y como está la cesta de la compra, es prácticamente muy fácil gastarse 20 euros en cualquier producto, pues automáticamente, mediante un sistema digital, ahí ya sabemos si hemos sido afortunados y premiados. Son 4.000 euros los que van a repartirse hasta ese día 24 y, como decíamos, son muchas las acciones. Ustedes se han reunido con los comerciantes, más allá de apoyarles, como hemos visto, desde el minuto uno, porque no es la primera vez que nos sentamos en esta calle, primero de mayo, para hablar de apoyo comercial. Se han reunido para conocer exactamente qué necesitan, cuáles son sus prioridades, cómo atraer nuevos inversores. Sí, nos hemos reunido varias veces, además, tanto con la Asociación de Empresarios, como también por los distintos comercios, por ejemplo, con el Jueves de Autor, hemos estado repartiendo flyers para que tuvieran conocimiento de que se iba a hacer esta campaña. Y también, pues, a la vez que les estás repartiendo esa información para que tengan constancia, pues les vas preguntando un poco cómo van, las preocupaciones que tienen, si les parece bien la idea, si hay algo que quieran hacer en el futuro. Se está haciendo de forma consensuada, ¿no? Entiendo que es de la mano con ellos. Sí, más o menos, todavía no me ha dado tiempo de ir a todos, porque son muchos los comercios que hay en Puerto del Rosario, pero poco a poco con estas actividades voy yendo por las distintas zonas comerciales y voy preguntando un poco y también tomando anotación de las sugerencias de los comercios. Bueno, campaña Mójate, son cuatro años los que se están cumpliendo ya en esta edición. Tenemos que acercarnos, bajarnos del coche, caminar un poquito más por las zonas comerciales, descubrir que detrás de cada negocio, como siempre decimos, hay una familia normalmente que está tirando de ese enorme carro, que asume costes laborales, que asume empleo, que paga sus impuestos, que contribuye al fin y al cabo que trabaja por el municipio y es allí donde podemos desayunar, donde podemos comprar, donde podemos tener ese detalle o esos regalos o, bueno, pues esos detalles para nosotros mismos, ¿no? Pero hay otras acciones. Este fin de semana, efectivamente, Juan Jiménez vuelve el mercado de Tetir. No quiero dejar esta cita de lado, puesto que también son muchísimos los productores que se dan cita cada año más en la vega de Tetir. Sí, así es. De hecho, comenzamos, como bien dices, Nuria, este próximo domingo, día 10, desde las 9 y media hasta las 14.30, hasta las 2 y media de la tarde, en una nueva edición del mercado artesanal de Tetir, que viene efectivamente cargado de novedades. Tendremos presentación del libro de Rafael Morales, por ejemplo, su nuevo libro fotográfico. Tendremos talleres de artesanía a cargo de Dori Alesio y, bueno, y luego, pues, la disposición de todos los productos que podemos encontrar precisamente por el impulso que muchos productores, que muchos productores artesanos y artesanas, no solo de Puerto Rosario, sino de la isla en general, disponen, ¿no?, en cada uno de los stands de Tetir. Es una cita ya plenamente consolidada a lo largo de los años y ya hasta el punto de que yo creo que actualmente, más allá, evidentemente, de la Feria Insular de Artesanía, que es la cita anual por antonomasia dentro del sector, Tetir es el mercado de ordinario a lo largo del año más importante de toda Fuerteventura actualmente. Yo creo que por encima de la Lajita o de las Ares que se hacen los sábados o incluso en el Centro Comercial del Campanario en Corralejo, igualmente, que celebran mercados de esta naturaleza, Tetir es el que lleva la punta de lanza en este sentido. Y yo creo que eso se refleja en la participación ciudadana, sobre todo cuando hay buen tiempo. Yo creo que estos meses de septiembre, octubre, noviembre, son especialmente propicios para disfrutar de una jornada de domingo en Tetir y yo creo que se va a comprobar este próximo momento. El mercado que además tiene una cita mensual, ¿no? Ya es mensual. Ya es mensual. Empezó siendo trimestral, luego bimensual y ahora ya es mensual, efectivamente. Bueno, una cita que además también, ahora que volvemos al calendario habitual, los cruceros, que es una parte muy importante también para este sector comercial y muy especialmente en esta zona donde nos encontramos. ¿Primer crucero? El día 22. El día 22. Estaba previsto que se iniciara hoy, día 8, pero la naviera no pudo salir de su punto de partida, con lo cual la siguiente cita es el viernes, día 22, que coincide además con el día en el que tenemos previsto la apertura del Museo de los Hornos de Cal del Charco y en esos días aproximadamente también la de la Molina de la Charca. Si bien en el caso de la Molina de la Charca estamos a expensas todavía de algunas pequeñas mejoras, modificaciones que la pongan de largo para poder ser visitada. Pero en lo que concierne a los Hornos de Cal, estará abierto a partir del viernes, día 22, que además coincide igualmente con Noches de Luna Llena, ese evento que en julio aglutinó a más de 1.500 personas en esa zona y que igualmente ese viernes, día 22 de septiembre, se va a celebrar en ese enclave. ¿Se va a contar con los restaurantes del Puerto del Rosario, de la zona, para Noches de Luna Llena? De hecho, ayer en la reunión que tuve con la asociación Fuerte Gourmet, con la que se suscribió un convenio al efecto, se le incidió en la necesidad de precisamente lo que usted está comentando, doña Nuria, que es que los restaurantes, bares, cafeterías de Puerto del Rosario tengan preeminencia, tengan preferencia en participar en un evento de esta naturaleza. O sea, nosotros no somos el cabildo, somos un ayuntamiento y desde esa perspectiva tenemos que luchar por el tejido de restauración de nuestro municipio. Y evidentemente así debe ser, siempre y cuando se esté dispuesto a participar en cualquier estang, en cualquier puesto dentro de ese evento. Bueno, no me quiero olvidar, abro paréntesis, de la inauguración que va a tener lugar mañana sábado, a partir de las 6 de la tarde en Los Estancos, a Michi Miei. Es un nuevo restaurante, renovado, donde ha habido una inversión muy fuerte. Como decía su propietaria, en este caso, Egoni Afonso, no se esconden. Es restauración 100% italiana. Allí vamos a encontrar vinos, producto, carnes, por supuesto su parrilla a la leña, que va a ser una de sus especialidades, y sus pastas elaboradas a diario. Es un nuevo establecimiento que se suma a la oferta gastronómica y, como decíamos, de los pueblos. Yo creo que es muy interesante que no todo esté acogotado en la capital, sino que los pueblos también tengan un motivo para que nos acerquemos a los estancos, nos acerquemos a Tetir, como ocurre con el mercado, nos acerquemos a La Somada y a tantos otros, ¿no? Tefía, por ejemplo, en fin. No quiero dejarme a ninguno atrás, pero me parece una muy buena idea. Sí, además de los pueblos, aquí tenemos buenos bares y como restaurantes. O sea, tenemos de los dos que se come, hay muchos bares en los que se comen por muy buen precio, comida muy buena, y hay restaurantes muy buenos, de muy buena calidad, a precio también que se puede, asequible. Asequible. Bueno, a Michi Miei, además, que va a contar con un jardín precioso, con música, donde también pues esta familia, estos propietarios invitan a que la sobremesa en familia, con amigos o a solas, como decía su propietaria, quizá para conocer a otras personas, se pueda disfrutar de ese bellísimo atardecer. Efectivamente. Además, en Los Estancos, donde había, bueno, hay otro restaurante de temática italiana, y además vi la entrevista que le hiciste a la dueña, ¿no? A la propietaria, sí. A la propietaria del restaurante. Muy bien, la verdad. Me llamó la atención, pero habla claro, ¿no? El producto es eminentemente italiano, no se sale de esa... y está bien, es una manera de... y además, sí, habla de los ñoquis como algo... Claro, de la esencia. Estamos hablando de una familia que procede de Venecia, y que se ha enamorado de Fuerteventura hace un mes, que no conocía la isla, y que en un mes ha emprendido de esta manera. Es decir, que cuando uno quiere, es cierto, que ahora mismo su personal es italiano, pero porque no ha encontrado personal en Fuerteventura, que decía claramente que estarían, bueno, pues súper a favor de generar empleo, pero tenemos este problema, que no sé si les ha llegado también a ustedes, de cómo está la restauración ahora mismo, que se está... y la restauración y la hotelería, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el sector turístico, se están necesitando personal. Se ven carteles colgados por todos lados, y en bares pequeños también. Y en los comercios, ¿no? Me imagino que también. También se denota. Sí, que está dándose de norte al sur de la isla, en muchos establecimientos de restauración, que algunos han tenido que hasta que cerrar, o incluso alargar sus vacaciones, o cerrar algún día más en tres semanas, porque no encuentran y no tienen capacidad para atender en condiciones a los clientes sin una plantilla en condiciones, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que hay que mejorar y sin duda alguna estimular a aquellas personas que estén capacitadas, que tengan cualificación para atender un negocio de estas características, y mantener el buen nivel que hasta ahora hemos tenido, ¿no? Hemos hablado muchas veces, Nuria, de que en plena pandemia en Puerto Rosario, curiosamente, se incrementó la oferta gastronómica de Puerto Rosario, y así ha seguido siendo. Pero claro, esperemos que no se frene precisamente por un problema de estas características. Que puede ser muy angustiante para sus propietarios, el hecho de poder querer ser competitivo y no poder porque no tienes personal para salir adelante. Bueno, estamos hablando de esta edición de Mojate, de esta campaña comercial, un centenar de comercios, que están, como decía Juan Jiménez, durante la pandemia se ha generado muchísima restauración, pero sí es cierto que calles como León y Castillo, o Virgen de la Peña, hubo negocios, se han cerrado y han abierto otros. Es decir, hay una regeneración constante. Por parte del ayuntamiento, también, de cara a las ayudas para los emprendedores, ¿están recibiendo muchas demandas? Sí, estamos recibiendo varias demandas. También es verdad que, por ejemplo, de promoción económica, teníamos unas líneas de ayudas a los comercios, y yo estuve yendo por todo el municipio, comentando esta ayuda y demás, y había muchos que no tenían conocimiento de que existían estas ayudas, que eran hasta 5.000 euros, para, por ejemplo, reformas, temas de desarrollo sostenible, temas de cultura, o sea, había varias líneas que se podían acoger, y no tenían información. Yo también, trasladarle a los comercios, que ahora mismo estamos teniendo en la página del ayuntamiento, toda la información actualizada. También de vez en cuando echar un ojo a todas esas ayudas, y a toda la información que tenemos, y si tienen alguna duda o quieren preguntar, pues que también animarles a que pregunten en el ayuntamiento, porque muchas veces existen ayudas, pero sí es verdad que no las conoce el comercio. Sí, claro. Nosotros vamos a intentar informarles y estar en la calle y demás, pero es verdad que también en las redes sociales, que nosotros, por ejemplo, en las redes del ayuntamiento colgamos todo, o en la página web, en la parte de comercio, o promoción económica en este caso, van saliendo esas ayudas que nosotros estamos fomentando. Entonces, también animarles a que de vez en cuando, porque es verdad que muchas veces se decía que no estaba la información actualizada y demás, pues ahora mismo está al día, y queremos que tengan la información y que se la vamos a ir trasladando en estos cuatro años. Bueno, aquí tienen dos puntales, que uno es la web del ayuntamiento y otro es la asociación de empresarios, donde pueden tocar la puerta también para aquellas personas que dicen voy a animarme, voy a ser valiente y voy a emprender un negocio, a ver cómo me va y a ver con qué ayudas puedo también seguir contando. Bueno, y estarán inmersos, de ahí la cara de susto que tiene la concejala, porque estamos a punto, termina la campaña Mójate el día 24 y efectivamente, como apuntaba Juan Jiménez, es el pregón de las fiestas de Puerto del Rosario, va a ser la primera gran cita a la que se enfrenta, bueno, después de un intenso verano de actividad en los pueblos y de muchos festejos y de atender mucho a los vecinos, pero es la primera gran cita. ¿Se va a contar con los empresarios para las fiestas de Puerto en algún evento? ¿Se están, no sé, ¿se están organizando alguna cita especial? En principio en las fiestas de Puerto, con los chiringuitos y luego también los food truck y demás, se han tenido reuniones con ellos y para que tengan esa presencia en las fiestas de Puerto y después es verdad que con los comercios se ha tenido menos por parte, como lo he tenido todas estas campañas, es verdad que ahora en las fiestas de Puerto he tenido menos contacto para la fiesta. Bueno, las fiestas de Puerto que me imagino que tendrán ahora mismo al departamento trabajando a todo lugar, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad que en general todo el grupo de gobierno, todo el ayuntamiento está trabajando en las fiestas de Puerto del Rosario, porque tanto el departamento de festejos como por ejemplo el de contratación, están todos que no dan abasto con las fiestas, pero la verdad que estamos muy contentos también de cómo están saliendo las cosas, de cómo estamos trabajando, así que sobre todo agradecerles por el trabajo que están haciendo, porque es verdad que nos acabamos de incorporar y han sido muchos cambios, porque tener que volver a organizar el ayuntamiento y sacar las fiestas de Puerto adelante es un gran trabajo en tan poco tiempo. Juan Jiménez, por lo tanto, un fin de semana intenso el que queda por delante, aparte de hacer muchísimas compras en el comercio local de Puerto del Rosario. Claro, hay que ayudar, hay que tratar de contribuir y no solo publicitar, nosotros también tenemos que dar ejemplo en ese sentido. Y sí, es un fin de semana bastante intenso en cuanto a gente, lo suelen ser casi todos, pero ahora que empieza ya esta nueva temporada en septiembre se nota especialmente, empiezan las competiciones deportivas y eso se nota en el calendario y eventos como por ejemplo el mercado de Tira que hay igualmente bingos de alguna murga que hay que atender, recogida solidaria de alimentos que también tenemos que estar presentes, en fin, algún acto efectivo en Tejuate, torneos de bola. Hay torneos de bola muy importantes este fin de semana, ahí está la Federación de Bola, de Fuerteventura, hay una gran cita con la bola, nos alegra mucho porque es un deporte también, vernáculo, en el caso de Canarias y es un deporte que está, bueno, pues teniendo, no digo ya fuerza porque siempre lo repito, es el deporte que tiene más fichas federativas de Fuerteventura, pero es cierto que cada vez tiene una mayor visibilidad y nunca me canso de felicitar a Luis Hernández, su presidente, por impulsarlo de la manera y crear la cantera que está creando. Quería preguntarle, de cara a la cita de los cruceros, que ya sabemos que ha habido mucho debate a lo largo de los últimos años con los comerciantes, aquello de que si el crucerista realmente deja dinero en la zona comercial o cómo podemos hacer para que el crucerista cuando se baje no se quede únicamente sentado en una terraza, que también, por supuesto, hay que ayudar a las terrazas, pero que recorra la zona comercial, que se lleve algún obsequio, ¿cuál va a ser la estrategia de este año? Bueno, la estrategia consiste, más allá de la idiosincrasia del crucerista y de cuál es su precedencia, ya sea inglés, alemán, austriaco, francés, italiano, en fin, porque cada cual tiene su modus operandi en función de la arribada a cualquier puerto crucerista como es el nuestro, que es el único en toda la isla y es el más valorado de toda Canarias, por cierto. Quiero hacer incidencia de ese detalle. Es que antes, en el día anterior, a su desembarco en Puerto del Rosario, cada crucerista tiene acceso a un código QR en torno al cual accede a la información más relevante dentro de Puerto del Rosario, lo que son los bienes de interés cultural, aquellos restaurantes especialmente recomendables para poder ir a comer, hay que tener en cuenta que están escasas horas en nuestro territorio, desembarcan en torno a las 10 de la mañana y están hasta las 5, 5 y media de la tarde. Algunos de ellos hacen uso de una línea de transporte que los traslada hasta las grandes playas de Coralejo en muchas ocasiones o incluso a la playa de Los Pozos o incluso a Caleta de Fuste que son los puntos en los que habitualmente van y nuestra idea es que hacer un esfuerzo especial, hacer hincapié en la Casa Museo Unamuno, el Centro de Arte Juan Ismael, la Iglesia de Puerto Rosario que son bienes de interés cultural o los bienes de interés cultural de nuestros pueblos del interior así como aquellos puntos especialmente típicos o de cierta relevancia que son visitables. Estamos haciendo ese esfuerzo publicitario. Todas las noches antes de desembarcar en Puerto del Rosario cada crucerista recibe son una especie de hojas volanderas, una especie de periódico que edita el propio barco la propia capitanía de cada crucero en torno a la cual también van a acceder a la publicidad de nuestro municipio. Al margen de ello evidentemente vamos a seguir incidiendo en poner puestos de artesanía en esta calle en la que estamos en tres puntos, dos, tres puntos en torno a este en el que estamos justamente ahora en frente de la delegación del gobierno y un poco más arriba en tres puntos aproximadamente de manera que puedan acceder a parte de la producción de muchos artesanos de nuestra isla y de Puerto del Rosario. Es decir que va a ser como un mercadito ambulante entiendo efectivamente por toda esta calle y de actuaciones musicales igualmente. Bueno pues eso es lo que se van a encontrar de momento este próximo este mes de septiembre que comienza la temporada de cruceros. Señores sé que tienen una agenda hoy también muy intensa y que hay una reunión que está esperando además por la concejala no quiero ser yo la responsable de que algo salga de que algo salga mal agradecerles mucho la visita en este especial que nos va a tener hoy aquí hasta las 3 de la tarde aproximadamente donde como siempre vamos a dar voz por supuesto a los empresarios a los pequeños comerciantes vamos a conocer su historia y también aquello que están ofreciendo en esta campaña de Mojate Juan Jiménez Tacoremi Hernández muchas gracias que vaya muy bien ese mercado de Tetir este domingo gracias hacemos un alto pausa publicitaria y volvemos estamos en 1 de mayo si quieren acercarse hasta nuestro set de radio ya saben a la altura de Moda Espumeda gracias